Nos llegó a comentar que tenía inconvenientes en su club, en Herediano. Hoy día el Zapriza se está siendo responsable del contrato que aún tiene vigente como jugador hasta el 30 de junio. Y una vez que finalice dicho contrato, pues ya estaremos definiendo su situación legal contractual con nosotros. Él dice que está prácticamente de la mano aquí con Zapriza, que él ve un hecho quedarse acá, que esa es la intención de él. ¿Ustedes también tienen la intención de contar con él para el próximo torneo? Nosotros pretendemos traer al club todos los buenos jugadores que hay. José Luis es del riñón del zapricismo de este equipo, de este club. Y por lo tanto, en el tanto, su situación contractual esté bien, esté sin ningún tipo de inconvenientes, pues muy probablemente podríamos estar contando con José Luis a partir de julio. Don Enrique, ¿esa situación cuál es? Porque el jugador tampoco nos podía explicar. Él tiene contrato con Heredia, está prestado. ¿Qué es exactamente lo que falta? Bueno, nosotros nos hablamos a partir de documentos. Hoy día, según tenemos entendido, y nuestro departamento legal lo está corroborando de esa manera, existe un finiquito de un contrato que pudo haber firmado José Luis en un momento determinado con Heredia. Si el jugador queda libre de acuerdo a las apreciaciones y consideraciones que tenga nuestro departamento legal, pues podríamos estar negociando su permanencia y su renovación de contrato con esa prisa. ¿Él va a seguir, digamos, a partir de ahora haciendo todo con el equipo, pretemporal, normal con el equipo? Dada las circunstancias que tiene José Luis con su anterior equipo, donde estaba préstamo, pues esa prisa se hace responsable del contrato que tiene vigente con él hasta el 30 de junio. ¿Viajará a Guadápiles y pues todo con el equipo? Sí, de momento pretendemos que él se mantenga con el equipo y una vez que se normalice todo su estatus, pues probablemente podamos negociar su vinculación para que él juegue con el equipo en el próximo torneo. Enrique, ustedes como dicen, ven los documentos, que es lo importante, o sea, van a hacer la consulta a la UNAFUD para ver si en la UNAFUD ya no está inscrito con Herediano, ya está en libertad, por más que diga Herediano otra cosa, ¿es cierto? Sí, sí, nosotros nos vamos a basar básicamente en la documentación, en que todo está en regla y si el finiquito que se presentó y que se registró en la UNAFUD es el correcto, es el válido, pues probablemente lleguemos a un acuerdo con el jugador. Enrique, si él termina con Zapisa el 30 de junio, asume uno que con Herediano también, no va a tener un contrato mayor con Herediano si de aquí él finaliza el 30 de junio. Eso hasta que no lo evalúe, lo analice el departamento legal, pues no podría comentar algo.